Un abrazo al Caribe Porque llegaron los sicarios de barrio Esa que ya tu sabes En lugar de break behind the beat El que hace la oficina Mueve tempo, let's go Seguiré hasta aquí Cantigo la vigi, vigi tempo Sonido, dale, mueve tempo Let's go Dale, aplícate ahí Y zapate este mami Diggi, digi, digi Digi, digi tempo Digi, digi, digi Digi, digi, digi Digi, digi, digi Entre los primeros que veo Es esta unica chamaca Que le dice de chapaca Le digo a Que di que me haga un mapa Porque si me dan tan alta Y esta tan flaca Seguro pa' el de melones Que me pone mal Que al que me quita el gozar Gozar El que rompe la ley Medica 34, 25, 36 Artística Esa tipo es psíquica Sabe que la estoy midiendo Con la cinta métrica Exploto la bomba cómica Y que con el alcohol Que con el alcohol Diggi, digi, digi Tempo Tempo Solido Dale, mueve el memo Let's go No te me pare, no te me quite Seguiré hasta aquí Cantigo la Diggi, digi, digi Tempo Tempo Solido Dale, mueve el memo Let's go Dale, afícate ahí Rápate este mami Diggi, digi, digi Tiggi, digi Tempo Diggi, digi, digi Tempo Diggi, digi, digi Tempo Diggi, digi, digi Diggi, digi Diggi, digi Esa linda cuando pasa Yo me lepo Que pa' si me prendo Cuanto me cuencho Te lo entro Te lo entro Si te lo entro Esta calita quiere Diggi, digi, digi Diggi, digi Diggi, digi Diggi Diggi, digi Diggi, digi Diggi, digi Diggi, digi Diggi, digi Tempo Diggi, digi Diggi, digi Diggi, digi Diggi, digi Tempo Diggi, digi Diggi, digi Diggi, digi Lo que será no se quita Pues venga y déme lo mío Que ya me me hace frío Diggi, digi Tempo Eso es lo mío Hay que no le guste Pues está en un lío O en la mía Ella no sabe el día Esa es lo mío Esa es lo mío Deja que se ría Pa' yo pegarte En el señal De que se le congría Pa' darle duro Y darte fuerte Hasta el otro día Porta Lucía Ven acá Vente ¿Dónde crees que me vas? Tú no te vas Hasta quedarnos sin gas Seco Por tirano Párteme lejos Culego Te dejo brindando como a Todo en la mía Ella no sabe el día Esa es lo mío Deja que se ría Pa' yo pegarte En el señal De que se le congría Pa' darle duro Y darle fuerte Hasta el otro día Porta Lucía ¿Eh? Ya tú sabes Los Sicarios de Barrio Plaza del Caribe Gracias mi gente Esto por ver Esto por ver Fuerte el aplauso Es pa' ustedes mi gente Vamos a invitarlos A los cazadores